Bienvenido al presente videotutorial. En esta oportunidad explicaremos cómo ingresar a nuestra videoclase a través de la plataforma Teams. Para ello, nos deberemos dirigir a la zona de videoclase, ingresar al horario al cual deseamos ingresar. Como se ve, una vez que hemos hecho clic, se nos aparecerá la siguiente interfaz, en la cual nosotros podremos abrir directamente la aplicación de escritorio de Teams, o trabajarlo directamente en el navegador. Para este caso, presionaré el botón de cancelar y voy a trabajar directamente con el navegador. Hacemos clic en este explorador, esperamos a que cargue la plataforma. Si en caso nosotros tenemos o estamos autentificados con nuestras cuentas de Office 365, automáticamente tomará como referencia nuestro nombre para poder ingresar. En caso contrario, si no tenemos registrado nuestras cuentas de Office 365, como es este caso, deberemos ingresar nuestro nombre en este campo. Presionamos el botón unirse ahora y automáticamente nos estaría cargando la plataforma en Teams. Como se puede apreciar, tenemos una barra de trabajo en la cual tenemos las diferentes opciones de configuración, así como levantar la mano, la zona de chat para estar en constante comunicación y ver la lista de participantes en este caso. También poseemos la opción de visualizar o activar la cámara y el micrófono. Se recomienda al momento ingresar, utilizar o desactivar el micrófono para evitar interrupciones durante la sesión. Activarlo siempre y cuando sea necesario. De esta manera nosotros podemos ingresar a la plataforma Teams. Si queremos salir, simplemente cerramos el navegador. Muchas gracias por su atención.